El teatro, la danza, lo que hace mover muchas emociones a la vez y también el cuerpo y el alma llega el fin de semana y siempre las propuestas a la mano de Yandy Aliaga. Bienvenido hermano. Buenas tardes. Hoy es el día internacional o día mundial del hermano. No te lo había dicho ni lo había compartido pero bueno, todos los que tienen hermanos, que los feliciten hoy y les den un abrazo sincero aunque todos los días del año son para agasajarlos y quererlos. Ah bueno, sí. Entonces, feliz día del hermano. Así es. Bien, terminó la parte estival, la etapa estival y por supuesto los talleres de verano que se estaban impartiendo cada una de las, en el caso del proyecto infantil Arcoíris en Movimiento también que terminó su taller, así mismo lo hicieron la compañía, o sea los dos talleres que estaban ofertando la compañía de danza contemporánea a Bien andanza, culminaron su taller pero no, o sea, el hecho de que se haya terminado los talleres de verano no quiere decir de que también los talleres se hayan culminado. O sea que todas las personas que estén interesados en pertenecer a estos proyectos que ahora mismo están dando, cogiendo fuerza, los estamos invitando, o sea los niños de, a partir de un año hasta diez años, a pertenecer al proyecto infantil Arcoíris en Movimiento, rectorado por la especialista de danza de nuestro consejo, se le llamaría Cristina, y en la compañía Bien andanza que ya habíamos dicho que es la sede que está ubicada en el reparto del Valle. Sí, la nueva sede que tiene. La nueva sede allí, allí también se están organizando diferentes tipos de talleres con niños que van a estar trabajando durante también esta nueva etapa. Si esto serían los sábados de ándigo, ¿tiene un horario más libre? Sí, ahora que comenzó el periodo de curso escolar siempre van a trabajar los sábados en horario de la mañana. Pero bueno, todos los niños en el caso de la danza como tal que se están realizando talleres de coreografía y en el caso de los talleres que se están organizando por la parte de la comparsa infantil, también se dirigen allí a la sede, ven a Jordani Batista que es el director de la compañía y van a ser orientados. Qué bien. Sí. Bien, la programación, inicialmente queremos informar que habíamos ya hecho promoción de lo que iba a estar sucediendo en la sala José Joaquín Palma, que en el caso del elefante no va a ser este fin de semana porque uno de los protagonistas no puede participar en la obra y en su lugar va a estar Timbache. Timbache es un proyecto nuevo que se está organizando por parte de nuestro consejo provincial. Es un proyecto músico-danzario, trabaja toda la parte de la región africana y va a estar el domingo a las 8 de la noche en el parque que está al lado de la sala José Joaquín Palma. ¿Ellos son de aquí de Bayamo? Sí. Son bayamés. Son bayamés. Qué bueno. Y entonces todos los que quieran ver a Timbache, que ya ellos tienen también un público específico porque se han presentado en diferentes lugares de Bayamo, o sea, Timbache va a estar domingo 8 a las 8 de la noche en el parque que está al lado de la sala José Joaquín Palma. Así que todos los vecinos, todos los que anden paseando pueden llegar aquí. Ahí está. Entonces también tenemos el café teatro en el portal, o sea, en la parte del lobby de la sala José Joaquín Palma, también van a estar funcionando. En caso de Manzanillo, Manzanillo, el grupo Ategua, tiene su espectáculo entre risa, trucos y aplausos, sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana en la sala Miguel Benavides Manzanillo. Sí, así está conformada nuestra programación. Así que bueno, espero que sea del agrado de todos. Muchas gracias, Yandy. Sí, claro que sí. Siempre la familia lo agradece, aunque ya no estemos en modo verano, pero el deseo de esparcirse de la manera más sana y que la cultura también vaya permeando en los niños y hasta todas las edades, ese nunca debe detenerse. Gracias por venir una vez más. Quiero aprovechar, ya que Yandy mencionaba una palabra como es dial, y es dial café. Esto es en San Pablo de Llave, ese gran proyecto, a Yandy y a Miss Lady, esa joven pareja que ha hecho maravillas, con más de 10.000 obras allí, más de 10.000 piezas de valor patrimonial, cultural. Bueno, pues el abrazo desde la televisión Gran Mense y a todos los que nos ven al mediodía en el horario del almuerzo. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien, que tengan buen provecho si están almorzando, y le invito a que nos sintonice mañana a la misma hora de siempre, al mediodía, en el que sigue siendo el programa de la familia Gran Mense. Muy buenas tardes.